El mundo está atravesando una profunda y violenta crisis, crisis que los locales y los externos pretenden negar, también hoy, en medio del transcurso de la crisis, todo el tiempo festejan cuando la reconocen que la crisis terminó y la crisis no termina, y los economistas locales nos tienen muy acostumbrados a negar la crisis que ocurre en el mundo para hacernos creer a los argentinos que todo lo bueno que ocurre en la Argentina es por lo bien que anda el mundo y todo lo malo que pueda ocurrir y todos los desafíos que puedan aparecer en la Argentina tienen que ver exclusivamente con los errores de un gobierno. Pero esto no es y no puede ser así porque el mundo está atravesando una de las más grandes crisis de su historia, de la historia del capitalismo. Una especie de auditoría interna que tiene el Fondo Monetario Internacional que presentó un informe, lo habrán visto, pero si no, yo todavía no pude leer el informe, pero le dicen al Fondo Monetario Internacional que cometió un grave error, es un organismo interno al fondo, que cometió un grave error y el grave error fue haber recomendado para salir de la crisis las políticas de austeridad. La principal recomendación en los organismos financieros internacionales es, y no me lo van a creer, las reformas estructurales. No me lo van a creer, de lo que se habla es de llevar adelante las reformas estructurales, que es una forma por lo vaga, más prolija, de referirse al ajuste, pero concretamente a dónde tiene que ir dirigido el ajuste. Porque el ajuste cuando se llama reforma estructural, tiene que ir dirigido a desestructurar el Estado de bienestar, más claramente, a reducir los gastos en salud, en educación, a reducir los gastos en infraestructura de los Estados, a reducir el financiamiento, a terminar con las políticas industriales, a terminar con todo tipo de políticas sociales, inclusive la jubilación, a reducir los salarios de los empleados públicos, a echar empleados públicos como está ocurriendo en tiempo real hoy en los países más dañados de la Europa en crisis. Es decir, que esto, este caldo, todavía es la base conceptual y teórica con la que se está abordando una crisis muy profunda que transcurre en el mundo.